¿Qué es la irradiación parcial acelerada de la mama? Voy a hablar de irradiación parcial acelerada de la mama. Es un tema interesante porque es novedoso. Es lo que tenemos. En oncología obviamente ha habido una desescalada terapéutica y hemos pasado de las mastectomías radicales a las cirugías conservadoras y obviamente con el advenimiento de la irradiación parcial acelerada de la mama vamos a tener un mayor número de pacientes que van a ser candidatas a hacer manejo conservador. Preservar obviamente la mama, como el cáncer es una enfermedad que ahora se ha cronificado, obviamente mejoraría la calidad de vida de los pacientes. Obviamente hablar de la toxicidad y de los resultados que son semejantes a lo que es una mastectomía radical. Gracias por ver el video. Gracias.